Cerca de 500 adultos mayores participaron en la jornada de detección gratuita de ceguera por cataratas que organizó el Hospital Nacional Bartolomé de Lima. Largas colas formaron cerca de 500 adultos mayores de Lima y provincias para someterse al despistaje gratuito de ceguera de catarata. Una luz de esperanza y calidad de vida para el adulto mayor es el lema de esta jornada organizada por el Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé de Lima. Bueno, invitamos a todo el público en general, mayores de 50 años que no estén viendo bien y que ya el lente no le ayuda, pueden venir al Hospital San Bartolomé porque nosotros atendemos todos los días en el horario turno mañana y turno tarde. Lo que estamos haciendo ahora es un despistaje, tratando de ver si tienen catarata o no y si califican económicamente, si son de bajos recursos, para poder seleccionarlos para una cirugía de catarata gratuita. Luego los especialistas se evaluarán cada caso en un tiempo prudencial. Solo 100 adultos mayores de grado de urgencia serán beneficiados con operaciones y tratamientos sin costo alguno, una ayuda que le caería bien a un paciente con catarata en espera de esta acción solidaria. Mi diagnóstico ha sido catarata, miopía, hipermetropía, se considera de riesgo. Me van a operar gratis, felizmente, gracias a esta campaña que ayer vi por televisión y por eso es que me encuentro acá. Que sirve para mucha gente que no tiene los recursos económicos apropiados y poder volver de nuevo a la normalidad, poder hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. Gracias al Hospital San Bartolomé y a esta campaña contra las cataratas. Las cirugías de cataratas se realizarán en este mes. Cabe precisar que la visión borrosa es uno de los síntomas de alarma de esta enfermedad visual, que por lo general ataca a las personas de 50 años en adelante. Gracias. 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 Gracias.